¿Qué tal? Mi nombre es Julián Cedeño Viteri, junto a Joseph Flores Bailón. Conformamos el grupo 3 de la Cátera Integradora Funcionamiento de Sistemas Biológicos, dictada por la doctora Patricia Castillo Griseño. Nuestro tema es sistema inmune en peces óseos. En este caso, nos enfocamos en una infraclase de los actinopterígios. Los telehostios comprenden con más de 26.000 especies, siendo uno de los grupos más grandes en las especies vertebradas existentes. Analizamos el orden de los anmónidos, ya que ellos tienen la particularidad de enfrentarse a un proceso de modificación, el cual consiste en pasar de un ecosistema marino a un ecosistema de agua dulce. Generalmente, a un río, a la cabecera del mismo, para anidar. Este proceso va a estar lleno de estrés, puesto que van a estar un conjunto de variables que van a hacer que el pez sufra de demasiada estrés. Este estrés, lo que va a ocasionar, va a aumentar la producción de cortisol, lo cual es una hormona esteroidea que lo que hace es conseguir más energía a partir de la gluconeogénesis, la cual es una ruta metabólica anabólica, que permite la biosíntesis de glucosa para poder aprovechar la energía que brinda este proceso. El cortisol también tiene capacidad citolítica y de alteración de los patrones de distribución de los glucositos, las cuales son las células diferenciadas que apoyarán al sistema inmune. El sistema inmune consiste en un gran número de diferentes tipos de células y proteínas que pueden distinguir entre componentes celulares normales y inormales. Se divide en nata y adquirida. El sistema inmune se da gracias a la memoria de la ascendencia del organismo. Todos los antígenos a los que se tuvieron que defender comprenden al sistema inmune innato del organismo, mientras que el adquirido ya lo va adquiriendo según la memoria de los glucositos B. El sistema adactivo o adquirido es el cual se activa si la respuesta innata no puede compartir completamente con el patógeno invasor. Los telagostes poseen una inmunidad tanto innata como adquirida. Sin embargo, la respuesta inmune adquirida es menos potente, surgiendo más lentamente. También los peces tienen todos los aspectos generalmente asociados con la inmunidad innata, incluidas las barreras físicas, los parámetros humorales y los componentes celulares. Los teletol-like receptor, receptores tipo TOL, son una familia de proteínas que reconocen patrones moleculares. Estos patrones moleculares van a estar en la superficie de los antígenos. Y lo que harán los receptores de tipo TOL va a ser estimular respuestas inflamatorias si es que reconocen que este es un antígeno. Los linfocitos son unas células altamente diferenciadas, es decir que ellas realizan una determinada función y no pueden transformarse en otro tipo celular. Los diferentes tipos de linfocitos son distintas subpoblaciones y no quiere decir que tengan diferentes estadías de madurez como se creía anteriormente. Van a transitar por la sangre y por la limpo y son los principales productores de anticuerpos, las cuales son proteínas que atacan antígenos. Estos antígenos son moléculas genas o tóxicas para el organismo. Los linfocitos T tienen actividad citolítica o de naturalquina. Esta se da gracias a la acción de prolifirina y granzimas. La prolifirina se acopla a la membrana plasmática de la célula del antígeno y mediante la formación de poros calcio-dependientes desestabiliza osmóticamente a la célula objetivo, ocasionando la muerte por licea osmótica. El linfocito T también es un factor activador de macrófagos. Los macrófagos son células que se va inmune que producen fagocitosis, inflamación y son normalmente células presentadoras de antígenos. Los linfocitos B son también células presentadoras de antígenos. Estos permiten la activación de procesos críticos en la generación de la respuesta inmunitaria. Aquí se ve el proceso más detallado. Los linfocitos T son movilizados, son esas células con un núcleo circular grande y con una guerra por encima. Las células celestes van a ser las células presentadoras de antígenos, las cuales se van a encargar de digerir el antígeno. Dentro de su estructura convertirlo en fragmentos y esos fragmentos se van a ir a la membrana de la célula presentadora de antígenos para que sea reconocida por un linfocito T. Luego este linfocito T va a producir citoquinas, que son células que apoyan a la modulación y a la proliferación de linfocitos T. Entonces las citoquinas van a hacer que algunos linfocitos T crezcan, que algunos se conviertan en citotóxicos y reaccionen entre células infectadas por virus. Y que algunos se conviertan en colaboradores, que ayudarán a secretar aún más citoquinas. Los linfocitos son un tipo de células de linfocitos que comprenden los neutrófilos, los cuales son mediadores de phagocitosis y de actividad microvisida. Esta actividad microvisida se da mediante la explosión respiratoria, donde se usa un nicotina de nilifosfato hidrogenado para convertir un oxígeno molecular, lo convierte a radical superóxido. Luego con ayuda de la superóxido de inmutasa, este superóxido se va a convertir en peroxido de hidrógeno. Y con ayuda de la peroxidasa, este peroxido de hidrógeno se va a mezclar con el cloro, el bromo y el yodo, formando ácido hipoclorito, yon hipoclorito, yon hipogromito, yon hipoyodito, los cuales van a fragmentar este antígeno. Como se ve en el gráfico aquí, la bacteria va a entrar y el phagosoma se va a combinar con el lisosoma para crear un complejo phagolisosoma que se encargará dentro de él de realizar la explosión respiratoria y hacer que se conviertan en fragmentos de este antígeno para ponerlo sobre la membrana de la célula presentadora de antígenos. Los geosinófilos no se ha determinado muy bien su participación en el sistema inmune. Sin embargo, se lo va a encontrar en tejido conectivo, en branques, en piel, en corazón. Se ha determinado también que tiene capacidad cictotóxica. Y tienen un tipo de quimiotaxis, la cual se basa en dirección del movimiento hacia sustancias de mayor concentración de nutrientes. Finalmente, tenemos a los monocitos, que son los encargados de los centros melano-macrofágicos, los cuales son una acumulación de células phagocíticas que contienen material por amio y grandes cantidades de productos de desecho celular. Esto está apoyado por los monocitos, puesto que estas células tienen una gran capacidad de ingerir y digerir material extraño, inerte o antigénico, así como restos celulares resultantes de la respuesta inflamatoria u otros procesos degenerativos. Por eso es que formarán estos centros melano-macrofágicos. En este cuadro podemos apreciar una comparación entre los teleosteos y mamíferos, entre su sistema inmune. Ambos poseen linfocitos. La única diferencia es que en calidad de anticuerpos, los teleosteos solo poseen la inmunoglobulina M, mientras que los mamíferos tendrán otros tipos de inmunoglobulinas, como la M, la E, etc. También poseen neutrófilos ambos. Eosinófilos estarán presentes en teleosteos, aunque no esté claro su función. Sin embargo, mamíferos también se encuentran los eosinófilos, pero los eosinófilos de los teleosteos tienen mucha similitud con la función que realizan los mastocitos en los mamíferos. Los monocitos también se encuentran en teleosteos y mamíferos. Y los receptores de tipo TOR son los precursores del sistema inmune según la raya evolutiva. Por lo tanto, estará presente en ambos, teleosteos y mamíferos. Apreciamos la tabla de contribuciones. Y eso sería el final de la exposición. Muchísimas gracias.